Yo me imagino que ustedes se oyeron el audio de Baby en el que habla con la misma boquita que dice mami. Ahí diciéndole a Juanca Marciaga que ya no le importa que no le pague a él lo de las partidas, pero que si Tambureli no le saca un pago a su hermana, que rece porque no gane Varela, que él estaba cogido en rencor e iba a ser director del PAN solo para meter preso a Tambureli porque eso ya era personal. Su barata excusa fue que el audio fue editado, yo no sé, lo habrá editado Superman porque eso no tiene un solo corte. Lo que él tiene que explicar es por qué su hermana iba a cobrar del PAN, de qué eran esos 500 mil dólares, por qué el suegro de la hermana estaba involucrado en ese cobro, qué le iban a pagar a él mismo además de su sueldo, por qué amenazó con meter preso allá como por un tema personal, porque además la grabación demuestra las dos cosas que se han venido diciendo hasta el cansancio. Uno, que los panameñistas son tan culpables como los cedes en la trama de corrupción que vivimos en el quinquenio Martinelli y que en este gobierno la política sí ha estado metida en la justicia. Oigan, oigan de nuevo esa grabación y díganme si eso no es una mafia, nos están robando el país. Y siguiendo con el audio ese, dice Bebi que Fábrega es el que ha estado manipulando eso. También habla de los pinchazos de Martinelli. Independientemente de eso, por más que esté bueno el cuento, también es importante tener en cuenta que andar pinchando a la gente para grabarla y luego publicarle sus conversaciones está mal. Por eso, procuradora, yo me imagino que usted ya está investigando eso, ¿no? Así como a Bebi y a Juanca, ¿verdad? ¿O eso viene después de Odebrecht? Y más de ese audio, porque de eso deberíamos hablar bastantes días, Edna Jaramillo, ¿ya renunciaste? Y si la respuesta es no, ¿no vas a decir nada? ¿En serio? ¿O vas a ser como la mamá de Bebi que le tuiteó públicamente que siga adelante que cuando los perros ladran es señal de avance? ¡Qué bárbara! Cambiando de tema, el mall Irene se graduó de creatividad publicitaria. Publicó una cuña que parece grabada con el celular. Afuera de una oficina, con ruido y sin asco, de una mujer X, con una banda de reina que dice Bienestar Económico. Y entonces, su majestad, el Bienestar Económico, dice que si queremos plata para nuestra familia, votemos por Nito. De verdad que aquí se ve cada cosa. Por cierto, ¿qué montón de cuñas he visto con el ritmo de canciones populares a las que solo les adaptan parte de la letra? Ni siquiera toda la letra. ¿Verdad, Roberto Abrego? Si ahora se roban canciones, ¿qué no se van a robar después? Y a su llegada de Asia, Varela escribió un tuit todo romántico de que iba a seguir luchando por esta hermosa nación. Y puso un videíto de Star Wars, película que ya sabemos que le gusta porque la mencionó también en el discurso de rendición de cuentas en la Asamblea en enero del 2018. Yo me imagino la cara de otros presidentes, no sé, Duque, Piñera, López Obrador, viendo al presidente de Panamá citar Star Wars en sus discursos y tweets. ¿Se imaginan eso? Y Kathleen Levy tuiteó el fin de semana que una persona que maltrata a su esposa e hijos no debería aspirar a un puesto de elección. Muy cierto, diputada. Pero tampoco debería poder aspirar quien falta la mitad de las veces a su trabajo y cobra como si fuera el 100% de las veces, ni quien publica selectivamente su planilla, ni quien contrata llegados, ni quien promete trabajo asegurado por cinco años, pagado por nosotros, a cambio de apoyo exclusivamente para sí mismo. Y hablando de la paviola, en Colombia están recogiendo firmas para demandar a los diputados que han faltado a las sesiones del pleno más de las cinco veces que les permite la ley. Porque ya la ley sí les tiene límites a las ausencias y los ciudadanos actúan, no solo se quejan en Twitter. Y hoy quiero agradecerle personalmente a Franz Weaver por el gesto de haber declinado su candidatura para ser magistrado del Tribunal de Cuentas. Dice que lo hizo para que fuéramos felices y quiero decirle que al menos yo sí me puse feliz por su decisión. Gracias. Pero eso no le exime de explicar por qué le pagamos de la partida discrecional una cirugía de los riñones, su participación en la compensación de los diablos rojos, por qué tiene dos hijos trabajando en la asamblea, que nos explique también por qué la Federación de Natación cotizó implementos en Dutari y pagó uniformes en Sidiza sin hacer el cambio de solicitud y sin que consten actos de entrega, por qué los atletas dicen que no han recibido nada, por qué en la chorrera niegan los eventos que en teoría hubo allá y qué ha hecho con los 400 mil dólares de PAN Deportes. Muchas cuentas pendientes como para que quisiera ser magistrado de cuentas, ¿no? Y hablando de la compensación de diablos rojos, ahí fue detenido por ese caso César Herrera, candidato de libre postulación de la chorrera, por el supuesto cobro irregular de 525 mil dólares en compensación de ocho cupos en áreas inexistentes, cuatro a su nombre y cuatro a nombre de otras personas. Ahí salió el hijo con el discurso que parece grabado, persecución, ataque político, bla, bla, bla. Y a ver, lo detuvieron porque lo citaron tres veces y no fue, no a la huía de los cocos. Esto demuestra, primero, que no hay que creer siempre lo primero que se oye y dos, que ni por ser de partidos los candidatos son malos ni por ser independientes son buenos. Es nuestra responsabilidad conocer a los candidatos. Hay varios sites para hacerlo, el Tribunal Electoral, Prensa.com, Praxis, EspacioCivico.org, Las herramientas están, queda en nosotros usarlas. El voto informado depende de nosotros. Y los saluditos de Levan a Dulcidio de la Guardia, que se hizo eco de una noticia que da cuenta que la economía va a repuntar tras la ralentización del 2018. No que estábamos volando y que todos éramos unos vendedores de crisis. Y entonces, y a Marco Ameglio, que todavía no entiendo cómo se atrevió a llamar ratas a las personas LGBTI. Uno no podría no coincidir, pero llamarles ratas a otras personas y así aspira a ser el presidente de todos. Menos mal no tiene chances. Menos mal. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, pueden hacerlo a través de las redes de ECO TV, telemetro.com, rpcradio o arroba flor misrach y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el BOD de Cableonda o a través de Medcom Go. Que tengan excelente lunes. Nos vemos mañana.